Te quiero mucho. Perdón, señorita, pero no puede estar usted aquí. Permítame, por favor. ¿No nos puede permitir un momento más? El detenido tiene que ir a declarar y no se puede. Bueno, pero no tiene por qué más. Martín, ya solicitó un paro y estoy aquí. Menos mal, licenciado, qué bueno. Bien, y si el juez lo permite, estás fuera de unas horas. Acompáñame, por favor. Excelente, sí, sí, claro, claro. Licenciado, ¿ya se puede ver Martín? Desafortunadamente no. El juez no negó el amparo. Pero podemos apelar. Ah, no, desde luego que sí, pero mira, va a ser un poco difícil. ¿Pero por qué? Pues si es el derecho de cualquier detenido. Sí, es su derecho. Pero mira, la orden ya se complementó, entonces... Nada, licenciado. Licenciado, usted tiene que impedirlo, porque si Martín se va al reclusorio, todo se va a complicar. Ajá. Desgraciadamente, señorita, es lo único que puedo hacer en este momento. Es que tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Cuáles son los cargos? ¿De qué lo acusan? Lavado de dinero. Mire, Martín pidió un préstamo a Rodolfo Ballesteros, ¿no? El cual fue acusado y metido en la cárcel también. Bueno, sí, bueno, pero Ballesteros se murió o lo mataron, no importa, antes del juicio. ¿Eso ayuda o perjudica a Martín? Es lo que estoy investigando sobre el caso de Ballesteros. Para ver qué nos beneficia a nosotros. Miren, tengan la garantía de que voy a hacer todo lo posible por liberarlo. No, es que lo tiene que lograr. Martín es inocente. Y la ley tiene que estar a su lado. Quiero ser honesto con ustedes. Hay muchas inconsistencias en este caso. Lo cual me impide, pues, demostrar tu inocencia. Vaya, parece que hay intereses muy poderosos detrás de esto. Ya es suficiente, son demasiadas gente. No, 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 no. Cinco minutitos. Por favor. Cinco minutitos. Todo está bien. Todo está bien, oficial. Por favor. Sí, amigo. Todo está bien. Yo me encargo de sacarte aquí lo antes posible. No, no, no. Espera, espera. Espera, espera. Es una pecaría. Gracias, Lore. Sí, sí. Por favor. Lorena tiene razón. Todo se va a aclarar muy, muy pronto. Y este tema termina muy rápido. ¿Qué? Sí. Por favor. Se le encargo mucho, Marcelo. Por favor, no la dejes sola. Lore. Por favor. Me la está maltratando. Por favor. Me la está maltratando. Por favor. Por favor. No cuídate mucho. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para sacarte. No, no. No, no tienen que empujar. ¿Por qué empujar? Te amo. 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 Permítame. La muchacha. Tiene un poco de compasión, oficial. Miren nomás que no te la muchacha. Mira, Martín, desafortunadamente no tengo ninguna prueba de que tú no sabías nada de la procedencia del dinero. Además, firmaste documentos. Lo que yo firmé fue un contrato en el que se especifica que estoy recibiendo un capital en préstamo y también firmé unos pagares. Ajá. Un contrato y unos pagares a nombre de Rodolfo Ballesteros, un criminal. Y ahora está muerto. Pero, ¿qué puede pasar en el peor de los casos? ¿En el peor de los casos? Sí. Que te condenen mínimo 15 años. ¿15 años? Mira, Martín. Como tu abogado, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté de mi parte, para sacar esto adelante. Pero está difícil. Tenemos un enemigo muy poderoso. ¿Qué puede ser? Javier no tendría ni los recursos ni los contactos para hacer algo así. Detrás de Javier debe haber alguien mucho más fuerte. Mucho más. Adelante. Hola, Camila. Me sorprendió mucho tu llamada. La verdad es que pensaba irme temprano, pero por ti, cualquier cosa. Ay, pues te lo agradezco mucho. Es urgente que hablemos. Sí, claro, claro. Me imagino que debe ser algo bien importante. Pero, ¿sabes qué? Mi oficina es como fría, impersonal. ¿Qué te parece si mejor te invito a cenar? ¿Sí? No, no. Muchas gracias. No te voy a quitar mucho tiempo. Lo único que quiero es que me expliques. ¿Por qué tanto interés de que esté Martín en la cárcel? No entiendo por qué crees que yo, o sea, yo, Javier, sería capaz de hacer algo así. Ay, Javier, no me mientas, por favor. Tú y yo somos iguales. Y cuando nos proponemos algo no nos importa lo que tengamos que hacer con tal de conseguirlo. Así que dime de una vez qué es lo que pretendes. Bueno, fíjate que en eso sí tienes razón. Pero no en este caso, Camila. Vamos, piénsalo. Piénsalo. O sea, ¿yo qué ganaría metiendo a Martín en la cárcel? Sacarlo del camino. Mira, Camila. Yo no tengo absolutamente nada que ver con que Martín pase los próximos 15 años de su vida encerrado. Pagando por un crimen que sí cometió, ¿eh? No sabes perfectamente que él no hizo nada. Su único error fue confiar en ti. ¿Y sabes qué? Me estás prejuzgando y eso no me gusta. Pero pensándolo bien, es más, para que veas que sí tengo a Martín en alta estima, te ofrezco ayudarlo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues puede ser que todas las pruebas en su contra desaparezcan, que se esfumen, sin que quede huella de ellas. ¿Y qué es lo que quieres? Digo, porque tú no haces nada sin pedir algo a cambio. Qué bien me conoces, Camila. Qué bien. Quiero... Mírame. Que te cases conmigo. Eres un cínico, eres un aprovechado... ¿Cómo te atreves a proponerme agua así? Suéltame. Y haceré lo que quieras. Pero en tus manos está que Martín salga libre. Si aceptas, lo vas a librar de 15 años de prisión. Así que tú me sigas, Camila. No, Camila. No va a ser ningún sacrificio casarte conmigo. Pasaremos noches apasionadas como las que vivimos en mi departamento, ¿te acuerdas? Javier, eso ya quedó atrás. Pasamos buenos momentos, pero ahora no me interesas. Dudo. Dudo mucho que Martín te haga vibrar de pasión como yo. Camila, tú eres especial, mi amor. Fui tu primera vez y quiero ser el último hombre en tu vida. Y quizás necesitas que te refresque la memoria, mi amor. En cuanto sientas mis besos en tu piel, vas a reaccionar, preciosa. ¡Quítate! Nunca, nunca voy a volver a estar contigo, ¿me entendiste? Y si me vuelves a tocar, te vas a arrepentir. Javier, esa, esa es la Camila de la que me enamoré. Fuerte, decidida y sin ataduras. Ahora después de tu rabieta viene lo de siempre, ¿no? Terminamos en la cama, hacemos el amor toda la noche y... ¡Ni no! ¡Nada, Javier! Entre tú y yo no va a volver a pasar nada. Y si alguna vez que ella estaba enamorada de ti, no sabes cuánto me arrepiento de haberme fijado en un idiota como tú. Vamos a ver si mañana piensas lo mismo. Vamos a ver, Camila.